¡Hola! Sean bienvenidos a un unboxing más de EinarGeek. Ahora les tenemos este pequeño unboxing. Una impresora multifuncional con Fax L575 de la marca Exxon. Esta, a diferencia de la anterior que ya han visto muchos de ustedes, es una impresora que tiene la bandeja para cargar documentos y sacar copias. Además de que tiene todos los botones para tener un fax, tiene conexión Ethernet, este Wi-Fi en el alámbrico y funciona más que nada como para una oficina, para sacar copias, para cosas más avanzadas que la anterior. Esa también la puedes utilizar a través de las apps de Exxon bien alámbricas. Apresuremos esto y abramos el paquete. Primero que nada, siempre es útil que traiga el cable USB de manera gratuita porque hay una que no lo trae. Póliza de garantía. Tintas para rellenar. Los 4 colores. Manual y controladores en caso que los necesiten. Cable de teléfono para conectar el fax. El cable de corriente. Llegamos de esto. Adiós. Y ahí la tenemos. Ahí está. Adelantemos. Como la pueden ver, está toda empaquetada, así que aceleremos esto y quitemos todo el plástico. Ahora sí, ya que le quitamos todo, podemos ver la bandeja que tiene aquí. Para sacar las copias. Aquí se abre para ver si se atasca algún momento alguna hoja. Tenemos este panel que no se puede mover. Este panel viene así. Tenemos esto para las hojas. Por este lado, acá todavía tenemos algunas cositas que hay que quitar. Como pueden ver, aquí es donde tiene el ajuste para el tamaño del papel. Este se puede guardar para que ya no entre polvo en caso de que no lo venga actualizando. Aquí se saca. La parte trasera. Aquí tenemos cable Ethernet. Este está cubriendo el cable de teléfono para conectar el fax. Aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos para línea. De hecho, línea y fax. Tenemos el LAN. Tenemos el puerto USB. Y por acá abajo está para conectar al cable de corriente. Vamos a conectarlo. Bueno, antes de conectarlo hay que rellenarlo. La ponemos de lado. Abrimos la bandeja. Como aquí pueden ver. Aquí se agarra un poco. Solamente hay que tomarlo de aquí para abrirlo. Porque intentan abrirlo acá. No es tan fácil. Abrimos cada uno de estos. Los ponemos aquí. Y ahora vamos a rellenar cada uno con sus respectivos colores. Aquí ya tenemos afuera de su empaque a los cuatro colores. Vamos a poner estos de un lado y vamos a comenzar con el azul. Pueden comenzar cualquier color. De verdad no tiene mucha importancia. Solamente recuerden, hay que quitar esto. Con cuidado porque tiene tinta y la tinta tarda mucho en salirte de las manos. Créame, por experiencia lo sé. Una vez que ya la tienen abierta, vamos a proceder a llenarlo. Solamente lo alineamos y dejamos que toda la tinta caiga abajo. Una vez que se acaba la tinta, lo sacamos con cuidado y lo podemos volver a tapar para reutilizarlo en caso de que compremos otras tintas. Siempre es bueno tener un poco de papel para limpiar en caso de que haya un derrame. Y ahora vamos a tapar la tinta. Así. Y vamos a hacer lo mismo con las demás. La misma forma. Bueno, aquí ya terminamos de cargar las cuatro tintas. Podemos cerrarla y ahora sí podemos proceder a conectarlo. Utilizando el cable que contiene, simplemente lo conectamos en la parte de abajo. Donde está. Y procedemos a conectarlo a una fuente de poder. Ya conectado, procedemos a prenderlo. Y así se verá la primera vez que enciende. Escuchamos esto. Y vamos a acercarnos un poco. Ahí pueden ver. Aquí dice seleccionar el lenguaje. Vamos a poner español, obviamente. Y la región vamos a poner México. A ver si se incluye. Ahí está. Ok. Ahoriado de verano. Actualmente aquí. Vamos a configurar la fecha. Veamos si funciona con números. Hoy es 05-06-2018. Aquí está. 12 horas. Y actualmente son las 06-15 minutos. Veamos. Ahorita va a comenzar la preparación. Acelera esto. A continuación vamos a apretar el botón OK durante 3 segundos. 1, 2, 3. Listo. Dice, empieza la inmediación. Esto solamente lo van a hacer si ya rellenaron las tintas como lo hicimos anteriormente. Como ya están las tintas, vamos a hacer clic en el botón iniciar. Para que lo vean. Aquí es el botón de iniciar. Imagino que cualquiera de dos funciona. Apretaré este. Y el mensaje que nos está mostrando dice, inicializando no desconectes. Ok. Se lo voy a acercar más para que vean. Esto se puede llevar unos 20 minutos, una media hora. Depende del equipo. Aquí vamos a esperar que pase el tiempo y regresamos. Como pueden ver, después de exactamente 20 minutos, ya dice que está listo para establecer el tamaño. Vamos a darle OK. Y aquí le voy a escoger tamaño carta. Ya acá tengo cargado papel tamaño carta. Y se ajusta. Tiene un ajuste azul que hay que dejarlo exactamente para que apriete las hojas y no esté suelto. Le damos OK de nuevo. Le damos que aquí sobre papel normal. Es papel normal. Es ahí iniciar los ajustes. Conecta la línea telefónica. Le doy que no porque no voy a conectar el fax actualmente. Dice que aún no se ha configurado el fax. Le doy que no. Y aquí ya está listo. Ya puedo imprimir. Pero podemos hacer varias cosas como la configuración wifi. Es muy importante. Le doy a este asistente de configuración. Y van a aparecer todas las redes disponibles. En su caso, van a escoger su red y van a meter la contraseña. Aquí vamos a esperar un momento. Aquí apareció mi primera red. En este caso es ASBLUE. La voy a escoger. Le voy a poner la contraseña. Bueno, aquí ya tengo listo. Le doy que sea modo. Damos OK. Se empezará a configurar. Y esperamos un momento. Bueno, una vez terminada la configuración, ya está listo. Aquí está conectado al wifi. Tenemos la opción de escanear, fax, pero ahora lo que nos interesa es hacer una prueba. Para la primera prueba voy a sacar este. Siempre recuerden sacarle esto para que no se vaya a caer su papel de la mesa donde sea que lo tengan. Vamos a tomar un papelito. Vamos a alzar esto y lo vamos a colocar, como dice aquí, en esta esquina. Recuerden, siempre en esta esquina para que salga correcto. Así todos los papeles tienen que ir alineados a esta esquina. Bueno, vamos a darle una copia. Aquí tenemos la opción copiar. Vamos a ver, voy a dejarle el brillo a esto para que vean. Ahí dice copiar. Le damos OK. Y me está preguntando cuántas copias quiero. Puedo darle el número que quiera. En este caso solo quiero una. Y es en tamaño carta. Aquí me dice diseño con márgenes, etc. Le puedo dar nada más. Iniciar, blanco y negro, y eso es automático. Va a escanear y va a empezar a imprimir. Y así salió. Veamos. El original es este. Y esta es la copia. Ahora, ya hicimos una polvo en blanco y negro. Ahora, vamos a hacer de este lado. Simplemente la vuelvo a colocar. Y le voy a poner que sea a color. Veamos qué pasa. Debe ser de inmediato. Nada más le da uno y va a empezar a copiar. Primero lo jala. Como podemos ver, lo deja a medias y luego empieza a bajar todo el resto del papel una vez que termina de escanear. Para copiar, el color sí se lleva un poco más de tiempo que en blanco y negro porque está utilizando todas las tintas. Y esta es la copia. Recuerden que esta impresora tiene un marco alrededor porque si la ponemos desde cerca nos va a comer un pedazo de todo lo que pongamos ahí. Así que tenganlo en cuenta para hacer copias. Siempre ponganlo un poquito más así para que no les coma el marco a la hora de imprimir. Y por último, este es algo cool. Tengo una hoja aquí. Se la puedo colocar aquí. Van a escuchar un ruidito. Eso significa que ya aceptó la hoja. Pero nuestros documentos deben estar hacia arriba. Ahí está. Le vamos a dar copia en negro. Y va a empezar a bajarlo. Aquí yo lo tenía un poquito de escaneado. Lo voy a jalar un poquito. Y como ven, automáticamente me está comiendo el papel. Y digo, ¿a dónde sale el papel? Va a salir aquí abajo. Después de que lo habrá escaneado todo. Y lo va a copiar. Esto sirve si tienes, no sé, un trabajo de 20 hojas. Lo pones aquí, todos viendo hacia arriba la parte que va a copiar. Y automáticamente va a ir alimentándose de todas las hojas que estén ahí y las va a sacar acá. Muy útil para si tienen trabajo y quieren sacar muchas copias. En lugar de estar abriendo y poniendo otra hoja. Y como pueden ver, ya termina de salir. Y ahí tenemos la copia. Igual puede salir en blanco y negro. Puede salir a color. Como quiera. Y aquí podemos regresar. Tenemos este menú para escanear, etc. No vamos a ver mucho más de eso. Solamente es una vista rápida de cómo configurarla, cómo es la impresora. La verdad me parece muy útil para todo lo que se puede hacer. Si tienen para fax, el de atrás es para conectar la línea, para tener un teléfono de salida aquí al lado, para seguir recibiendo llamadas de todas formas. Tiene para wifi conectando con aplicaciones o con otras, ya sea Windows, Mac o lo que sea. Puedan conectarse e imprimir sin cables. O a través de la red LAM con el cable Ethernet pueden conectarse e imprimir. Tiene muchas funcionalidades y es una gran impresora. La conseguí un buen descuento ahora en el Hot Sale. Y la verdad estoy fascinado con esta impresora por ahora. Si les interesa algún video más acerca de ella, díganme. Recuerden, suscríbanse, dejen sus comentarios, dejen su manito diva. Díganme sus preguntas. Yo contestaré todas las que pueda. Y los veo en el siguiente video. Bye. Bye.